¡Andete! El amor de mi vida, mi fe y mi alegría ¿Quién me dio cariño cuando lo pedían? ¿Quién me hacía feliz solo al verla dormirla? Todas las mañanas, conmigo en mi cama Un cuerpo de seducción, una hermosa sonrisa Una frica mirada tierna que ignoriza Que todas las noches quito mi camisa Esta es la despedida, ya no hay alternativa Se largó a la jodida Sáquenme cien botellas y junten la raza Vamos a emperarnos si no es amenaza Hoy mismo la saco de mis pensamientos No importa que dañe haciendo mil intentos Y estoy olvidando y cerrando la herida Porque estoy vaciándole a la carne viva Chorros de bucadas, tragos de tequila Y de esa cualquiera Ya ni quien se acuerda El amor de mi vida, mi fe y mi alegría ¿Quién me dio cariño cuando lo pedían? ¿Quién me hacía feliz solo al verla dormida? Todas las mañanas, conmigo en mi cama Un cuerpo de seducción, una hermosa sonrisa Una frica mirada tierna que ignoriza Que todas las noches quito mi camisa Esta es la despedida Ya no hay alternativa Se largó a la jodida Sáquenme cien botellas y junten la raza Vamos a emperarnos si no es amenaza Hoy mismo la saco de mis pensamientos No importa que tarde haciendo mil intentos Estoy olvidando y cerrando la herida Porque estoy vaciándole a la carne viva Chorros de bucadas, tragos de tequila Y de esa cualquiera Ya ni quien se acuerda Un cuerpo de seducción, una hermosa sonrisa Una frica mirada tierna que ignoriza Que todas las noches quito mi camisa Esta es la despedida Ya no hay alternativa Se largó a la jodida Sáquenme cien botellas y junten la raza Vamos a emperarnos si no es amenaza Hoy mismo la saco de mis pensamientos No importa que tarde haciendo mil intentos Ya estoy olvidando y cerrando la herida Porque estoy vaciándole a la carne viva Chorros de bucadas, tragos de tequila Y de esa cualquiera Ya ni quien se acuerda Y llego a la cantina una mujer divina Que se arrodilló y se sintió incomprendida Era la mujer que le entregue mi vida Llego arrepentida Mi mente no olvida Eres una ofrecida Lárgate a la jodida Eso es una mujer divina Y de esa mujer divina Que se arrodilló y se sintió incompletida Me da la coda